El primero de septiembre, nuestra iglesia recuerda a San Gil o Egidio, Santo Hermitaño y Abad, año 320, Grecia. Gil nació en Atenas, en el seno de una noble familia. Desde niño, era erudito en Sagradas Escrituras. A la muerte de sus padres, distribuyó sus propiedades entre los pobres y emigró a Arlés, Francia, porque no le atraía nada de las cosas e intereses del mundo, y además le atrajo la fama de santidad que San Cesario de Arlés después de una peregrinación a Roma. En la desembocadura del Ródano, levantó una choza y durante un tiempo vivió como ermitaño. Hay una leyenda que dice que vivió en Nuria, Cataluña, y que talló la imagen de la Virgen de Montserrat. Más tarde, buscando mayor soledad, se retiró a un bosque cerca de Mines. Construyó una choza, pero el primer invierno hizo un frío tan intenso y pasó tanta hambre que estaba dispuesto a desistir. Entonces, su soledad solo se vio interrumpida por la presencia de una sierva que de sus ubres lo alimentó y le dio calor. Por eso la quiso tanto que fue capaz de arriesgar su vida para protegerla del acoso de unos malhechores. Parece que el rey visigodo, Huamba, persiguió a la sierva, pero la flecha hirió al ermitaño. Entonces el rey, arrepentido, hizo construir para él un monasterio benedictino. Su presencia no podía pasar desapercibida y se le unieron muchos discípulos animados por su vida de intensa oración. Pero lo auténticamente importante de este santo, cuyas noticias pertenecen a la leyenda, es que durante muchos años se creía que invocándole los pecados se perdonaban, de manera que es el abogado de los pecadores y de las personas que tienen miedo. Esto tiene relación con la misa de San Gil, según la cual Carlos Martel o Carlos Magno le dijo a la vaca que tenía un pecado inconfesable y le pidió su intercesión para que se le perdonase. Durante la misa a San Gil, un ángel le depositó un pergamino con el pecado en cuestión y decidió que el pecador debía arrepentirse. Se le nombra entre los catorce santos auxiliares, el único entre ellos que no fue mártir y su tumba en el monasterio fue centro de peregrinaciones de primerísima importancia que contribuyó a la prosperidad de la ciudad de San Gil durante la Edad Media, hasta el siglo XIII, cuando quedó convertida en ruinas durante la cruzada contra los albigenses. Otros cruzados bautizaron con el nombre de San Gil a una ciudad, la actual Sin Gil, que fundaron en los límites de las regiones de Benjamín y Efraín, de manera que su culto se extendió por todo el oriente de Europa. En Inglaterra había 160 parroquias dedicadas a él. Señor y Padre nuestro, envuélvenos de la paz que has concedido en su retiro voluntario a San Gil, y que por medio de ella podamos descubrir tu voluntad en nuestra vida. Que tengamos cada día un retiro en tu presencia, donde puedas hablar a nuestros corazones y llegar cada día más a un encuentro personal contigo. Por Jesucristo nuestro Señor, San Gil, ruega por nosotros. Amén.